Hoy en Planeta Camión, Ford Camiones presentó en su stand de Fenatran numerosas novedades e inéditos productos. Livianos, medianos y extrapesados y vocacionales especialmente preparados para aplicaciones puntuales se exhibieron a un público netamente profesional. Junto a Juan Carlos Janoco, gerente de operaciones y marketing, conoceremos todos los detalles en esta edición que así comienza. ¡Suscríbete al canal! Fenatran, el salón internacional del transporte más importante de la región, celebró su 19ª edición y Ford Camiones presentó allí, ante un público netamente profesional del sector, todas sus novedades en cuanto a su gama de productos. Bajo el lema Economía, en su stand se lucieron desde su camión extrapesado hasta la flamante como inédita versión del cargo 1119. Asimismo, se destacaron muchísimas novedades en el segmento liviano. Acerca de los productos exhibidos bajo las normas Euro 5, nos brindó detalles el gerente de operaciones de Ford Camiones, Juan Carlos Janoco. Todos los productos que hoy están viendo acá en Fenatran, en el stand de Ford Camiones, son absolutamente todos nuevos, inclusive algunos mismos son nuevos para acá, para el mercado de Brasil. F4000. Lógicamente para nosotros son todos nuevos porque son todos con tecnología Euro 5, partiendo de la Transit en su nuevo diseño, pasando también por el F4000 de próximo lanzamiento en el segundo semestre del año 2014, o sea del próximo año, y pasando por cada uno de los productos cargo. Tenemos lo que acá llaman el 816, que es para el segmento liviano, ya con motor de 160 caballos, pero con tecnología Euro 5. Como bien remarcaste vos, el nuevo 1119, es decir, un camión que si bien está en el límite entre el segmento liviano y el mediano, es de 11 toneladas, completamente novedoso para lo que es el mercado Brasil y con una potencia más que envidiable de 190 caballos, ese es un nuevo producto. Y en general lo que se está haciendo, cuando nombras especialmente el 8x4, es que los productos de Ford Camiones ya salgan preadaptados, prediseñados, para poder carrozarse con la mayor facilidad posible, ya sea en cualquiera de los mercados donde estén disponibles. Ese 8x4 que vos indicaste es un camión que se ha sido transformado para que lógicamente se pueda colocar un trompo, un mixer y que lógicamente no se superen las especificaciones técnicas que permite la reglamentación en la Argentina. También estamos exhibiendo modelos que ya vienen previamente adaptados para el carrozado, como puede ser el de bebidas gaseosas, es otro de los productos que estamos viendo y sobre todo, lógicamente, lo que es el extra pesado. Sin duda, la atracción mayor es que por primera vez, por primera vez en esta FENATRAM y como gran novedad en Brasil en este tipo de exposiciones, lo que se está viendo es que se puede, está montado sobre rolos este extra pesado y a través de la telemetría uno puede conducir un camión extra pesado de la línea Ford Cargo, de la nueva línea Ford Cargo de 420 caballos y lo puede hacer circular a 120 kilómetros por hora. Realmente una experiencia inédita que se hace bajo techo. Aparte que después, fuera de las instalaciones cubiertas, se puede hacer el test drive de este mismo camión. Esas son las grandes novedades que presenta el stand. No solamente nuevos productos, sino también nuevos conceptos de presentación de estos productos. El descubrimiento de la nueva generación de la transit global, versión furgón, fue la van premier del producto que se producirá y lanzará al mercado en 2014. Otro más que causó admiración en la delegación invitada de Argentina, compuesta por concesionarios y clientes. Hoy por hoy estamos brindando un abanico de productos que se sienten satisfechos por el rendimiento y la performance que ellos brindan. Pero lógicamente, cuando llegaron al stand de Ford, abrieron los ojos y al ver semejante gama de productos, más de uno tuvo ganas de decir que lástima que esto no esté en la Argentina también, por el hecho de no estaría Euro 5. Pero también así calmamos las expectativas de decir, señores, cuando Euro 5 esté vigente en la Argentina, Ford ya tiene el producto. De hecho, todos los productos que hoy ustedes están observando en el stand ya están homologados en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana comienza Euro 5 en la Argentina, todos los productos que ustedes acaban de ver pueden estar comercializándose en la Argentina, lo cual nos ampliaría aún más la oferta de gamas, la oferta de modelos, la oferta de catálogos que hoy ya tenemos en la Argentina. Por eso que, bueno, estamos expectantes para que esto esté en vigente y nos abra la puerta a poseer una gama de productos jamás vista hasta ahora en Porcamiento. Tras la pausa, conoceremos más detalles sobre otra de las vedettes del stand de Ford Camiones, el extrapesado cargo 2842 6x2, además de los motores Euro 5 y mucho más de la marca Enfenatran. Volkswagen. Tecnología alemana. Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Escribirá a los clientes. Enamorate de su Lords. Gracias por ver el video. También desarrollado bajo una plataforma global, el camión extrapesado 2842 6x2 tuvo su estreno en Fenatran. Detalles como llantas y tanque de combustible de aluminio, nueva cabina dormitorio, son solo algunos aspectos que nos amplía Janoco. ¿Qué es un camión extrapesado? Tiene un motor cuya potencia es de 420 CV, ahí es uno de los índices o rasgos técnicos que tiene que tener un camión que nosotros llamamos extrapesado, como así también su capacidad máxima de tracción, que lógicamente por cuestiones legales y técnicas es de 45.000 kilos en la Argentina, pero que su capacidad técnica real es mucho mayor a ese valor. Lógicamente tiene una cabina completamente nueva, basada en el Kinetic Design que ya tenía la nueva línea a cargo 2012, pero lógicamente ampliada. En lo que es confort, también en el interior de la cabina vas a encontrar un tablero completamente nuevo, adaptado para esta exigencia de este segmento. Claramente el camión premium de Ford Camiones, digo que es el camión premium porque tiene todos esos detalles que acabas de nombrar, caja automatizada, tablero nuevo, volante nuevo, el cubre estribos, que es tan importante también por el tema de seguridad en la Argentina, mismo acá también en Brasil, hace que todo el conjunto brinde una vez más el mayor confort posible para el conductor y la misma seguridad propia para ese conductor. Es por ese motivo que Lejos se considera el mejor camión de la línea Ford, Lejos es el camión premium de la línea Ford. Entonces ahí es donde está colocado desde su lanzamiento acá en Brasil y va a colocarse en la misma posición en la Argentina. La cadena cinemática ahora se destaca por la caja automatizada desarrollada por ZF. Con posibilidad de elección del tipo de conducción, esta transmisión se destaca por sus 12 marchas atrás y por brindar un importante ahorro de combustible y confort al conductor. La caja automatizada es precisamente eso, agregarle mayor confort al conductor. El conductor tiene la posibilidad con esta caja automatizada de colocarlo en una determinada marcha y el camión automáticamente solo va leyendo el torque que tiene que utilizar el motor juntamente con la relación de la caja de velocidades más adecuada. ¿Por qué digo más adecuada? Para lograr el consumo de combustible más adecuado, el menor consumo de combustible. Se aprovecha el torque del motor juntamente con la relación de caja adecuada, ya sea para transitar a velocidades en suelo plano, como así también pueden ser las distintas pendientes. El conductor, una vez que coloca esa marcha, no es necesario que siga variando esa velocidad. Es decir, automáticamente el camión va seleccionando la marcha más adecuada. El ingreso de Ford Camiones al segmento extrapesado, con potencias superiores a los 400 caballos, es inédito. Por ello, se trabajó intensamente en el desarrollo de la unidad, con pruebas muy exigentes en terrenos como el desierto de Atacama en Chile. Es el primer camión global que está lanzando Ford Camiones en el mundo. Entonces, este camión no es que se esté solamente comercializando para la región sur de América, sino que se va a hacer en forma mundial. Al ser una plataforma global, lo mismo que sucede en autos, este camión se ensayó en distintos lugares del mundo. Desde Turquía, donde está la fábrica Otosan, donde se empezaron a fabricar los primeros modelos que después desencadenaron en este cargo extrapesado, se siguió mismo acá, en Brasil, no solamente la planta de pruebas que Ford procede en Tatuí, donde, lógicamente, se hicieron el mayor rodaje en kilómetros, sino que a kilómetros se refiere, sino también que se transitaron en distintas zonas, inclusive tanto Argentina como Chile. Este camión tuvo un recorrido y una exigencia muy grande en la zona de Atacama, en Chile, donde también, a provecho, fue presentado allá, las imágenes que estamos viendo son de esa zona, donde se hizo la presentación a nivel regional de este camión, para poder demostrar la performance que tiene a altas alturas. Aproximadamente hubo un millón y medio de kilómetros recorridos entre los distintos puntos de todo el mundo. Ya hablo de todo el mundo por ser, insisto, una plataforma global. Desde los kilómetros que se recorrieron en Turquía, previo lanzamiento, lo que se recorrieron en Brasil, en el campo de pruebas de Brasil, en Argentina, y sobre todo en Chile, lograron de esa forma tener una prueba bien, pero bien dinámica del camión, para poder demostrar claramente la alta performance que hoy ya está dando en las concesionarias de Brasil. Tras la pausa, visitaremos la planta donde se producen los camiones Ford, la que ha modernizado los procesos tras una importante inversión y ante los nuevos productos Euro 5. ¡Ya volvemos! Ibecam, concesionario oficial Ibeco. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Airman, con alma de acero. Guillermo Simones, Sociedad Anónima. Concesionario oficial de Ford Camiones. En transporte, un aliado de peso. Ventas, repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires. Nueva sucursal, Avenida 44 y Ruta 36, Lisandro Olmos. San Luis, Mar del Plata y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones, arroba simone.com.ar Ruedas EV, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EV, un líder. Ya está en los kioscos Planeta Camión, revista número 57. Probamos el coloso de la estrella. El Actros 2646 6x4 tractor, con la imponente cabina Megaspace. Además, te anticipamos todos los detalles del nuevo Volvo BM, que llega en 2014. Tecnología. Te contamos cómo evolucionaron hasta hoy los motores Scania, y todo lo que vendrá en materia de inyección. Descubrimos cómo debe ser el verdadero vendedor de camiones. La importancia de estimar correctamente la carga. Una entrevista a solas con el número uno de la región del grupo Volvo. Y más sobre clientes, reducción de consumo, los 15 años de Volkswagen Camiones, suspensiones argentinas y servicios en ruta. Y en esta edición, Volkswagen e Ibeco, te obsequian un mazo de naipes y un doble póster para coleccionar. Imperdible. Planeta Camión, revista. Ya está en tu kiosco. Se agota. Planeta Camión, revista. Entre los 455 millones de reales previstos para el desarrollo de la nueva gama cargo, una parte estuvo destinada a la fábrica que Ford Camiones posee en San Bernardo do Campo. Los visitantes argentinos pudieron saber allí que en la actualidad se producen entre 22 y 25 camiones por hora, gracias a la modernización del sistema. El hecho de que se haya modernizado, de que haya tenido un nuevo diseño en la cabina basado en el kinetic design, el hecho de haberle apuntado al confort del conductor, sosteniendo la robustez y confiabilidad de siempre de la nueva línea cargo, hace que esta automatización tenga que ser hecha sí o sí, no queda alternativa. Nosotros tenemos que producir cada vez más en el menor tiempo posible. También está basado un poco en el famoso llegar más lejos, es decir, el hecho de que nosotros tengamos que seguir avanzando, avanzando, insisto, no solamente en la línea de productos, sino en la línea de montaje para poder fabricar estos productos. Entonces, lo que se ha hecho en la planta es poder reducir la complejidad de la misma. El hecho de que trabajen, ustedes lo pudieron ver, la gente que trabaja ahí lo hace con el menor esfuerzo posible. Hay robots ya aplicados en distintos procesos, los cuales son de mucha sensibilidad, de mucha calidad. Entonces, está todo robotizado esa parte, incluso la facilidad con que se montan. Ustedes habrán visto que a través del chasis se empieza a montar en forma inversa. Luego, a través de un sistema automático, se gira la misma, para después volver a colocar la cabina, el motor, o sea, todo el powertrain. De esa forma, se logra esa automatización, llegando al producto final, en el cual, lógicamente, sale de línea andando perfectamente. Una clave de este proceso es el abastecimiento constante de la línea de producción con partes que llegan prearmadas desde los distintos proveedores y que luego se ensamblan en distintas estaciones de trabajo. Un proceso muy efectivo. Y lo que se hace en esta planta, básicamente, es, o lo que se puede ver, es el ensamblaje propiamente dicho. Nosotros trabajamos, como bien decís, con distintos proveedores, donde, por ejemplo, Usiminas nos provee de la cabina, en el cual acá se hace el armado interior de la misma, ¿sí? Se le coloca el parabrisas, como había dicho antes, a través de un robot. Se pega ese parabrisas. Después, desde otro proveedor, viene lo que es el motor por un lado, se le ensambla la caja de velocidades y lo que es el chasis propiamente dicho. Es decir, vienen los largueros, se colocan los travesaños y todo lo que es el conjunto de suspensión, eje trasero y eje delantero, ya viene prearmado de otras plantas que nos proveen a nosotros. Entonces, el ensamblaje termina con esas partes principales, chasis, ejes, se coloca cabina, se coloca motor y caja diferencial, ruedas, hasta colocarle en la etapa final, como decía antes, la cabina. Uno de los objetivos principales de Ford Camiones Argentina fue que sus invitados, concesionarios y clientes, se informaran y conocieran en detalles cómo están siendo fabricados los camiones con tecnología Euro 5, próxima a regir en nuestro país. Estamos completamente preparados para recibir todo lo que es Euro 5. Un poco lo que le quisimos brindar con este viaje a los concesionarios y a los clientes es anticiparle lo que Ford Camiones le va a brindar en un futuro que espero sea muy cercano. En la Argentina ya tenemos homologados absolutamente todos los productos que ustedes vieron en FENATRA. Cuando digo esto, digo que si el día de mañana dice en la Argentina que ya está homologado todo lo que es Euro 5, nosotros al día siguiente podemos tener absolutamente toda la gama de productos, desde el F4000, desde el lanzamiento del F4000 hasta el extra pesado. Nosotros hemos estado trabajando paralelamente, es decir, independientemente de que no se homologara Euro 5 en la Argentina, nosotros estuvimos trabajando, no solamente en el desarrollo de productos que ustedes pudieron ver, sino también en la homologación en la Argentina. Entonces, hoy estoy en condiciones de decirles que ni bien Euro 5 esté implementado en la Argentina, Ford Camiones tendrá toda esa amplia gama de productos que pudimos ver acá. Y lógicamente seguimos trabajando en más y nuevos productos, no es que nos vamos a quedar solamente con esto. Por más que sea amplia esta gama de productos, ya estamos trabajando en un futuro cercano para mejorar y ampliar esta ya gran gama de productos. Con todas las novedades de producto en su stand, Ford Camiones participó de una nueva edición de FENATRAN, la que hemos compartido una vez más en exclusiva aquí, en Planeta Camión. FENATRAN Dirán que soy excéntrico, pero una mascota a bordo es una compañía impagable. Me había pensado en un mono, pero muy ochentor. IVECO DAILY 8.3 GOVIC Un FURGÓN CON ALMA DE CAMIÓN Renautrax, eficiencia, innovación y calidez Gracias a vos, a vos y a todos los que nos eligieron en 2012 como número uno en satisfacción de clientes Gracias, porque vos nos pusiste en este lugar Volvo Trax Ambasis Argentina, número uno en satisfacción de clientes A oficia, Hale, desde 1901, sinónimo de excelencia Ruta 3, kilómetro 66, 300, Cañuelas Teléfono 0054-2226-431820 HaleTrailer.com Sudamericana Camiones Concesionario oficial Renautrax Para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos Financiación propia y un servicio posventa de excelencia Ruta Provincial AO12, kilómetro 7,2 Rosario Sudamericana Camiones Años en la ruta de su negocio Años en la ruta de su negocio